Muy buenas amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Fear Inventory Houses, estamos casi al final del juego Estamos en el 31 de 7, luna de los mares He mirado el examen de aptitud, todavía no puedo subir ninguno de esos dos personajes de Bernadetta y Félix a la clase avanzada final del todo Todavía me quedan unos puntitos por subir y espero que tenga posibilidad de hacerlo antes de llegar al final del juego Si no pues se quedarán como están Vamos a esa misión Misión contienda en Shambhala, las llamas de la guerra se extinguen pero aún quedan peligrosos escoldos El grupo se dirige al inframundo para derrotar a serpientes de las tinieblas y restaurar de una vez por todas la paz de Fodlan Nivel recomendado 40, parece que vamos un poquito justos Pero vamos a ver Vamos a ver Capítulo 20 de la ciudad de las sombras Vamos a ver Vamos a ver No hay un poco de rango Pero... ¿Y la tierra? ¿Que la tierra? ¿Y la tierra? ¿Es una tierra? ¡No! 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 ¡No hay nada! ¿No es lo que? Es un nuevo gran unido que nos hacía en las camas de la sepulenta. Es un lugar de alineación para lograr un camino rápido y que le gustaría lograr. Ahora, vamos a buscar un lugar de abajo. Vamos a seguir. ¿Puedo dejar una pelota? ¿Puedo? No, no. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! poquito de dinero tengo eh, vamos a ir a los comercios vamos a empezar a vender si tengo alguno de oro o lo que sea de estas fronterias porque tengo 1600 monedas solo los regalos esos que he hecho al final vamos a salir caros me hacen mucha porquería aquí no es lo que mas tiene que estar dando evidentemente haz a sal y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Voy a tener a Linhar como... Voy a dejar un pebaje... Venga... Hacha de plata, hacha de valor, brebaje, brebaje... Esto lo depositamos... Escudo de cuero... Escudo de hacer... No... Escudo de hacer... Escudo de hacer... ¿Vale? ... Shamir... Arcos... Esto lo depositamos... Lo dejamos... El talismán también... Es... Asilo de trueno... Esta está jodidísima, eh... Depositamos... Depositamos... Y... Cógete una espada... Es... Machaca de balazas... Machaca de balazas... Y... Cógete una espada... Esa es el abismo... Ciri... Arco de plata... Hacha de hierro... Hacha de hierro... Flame... Hacha de hierro... Lanzada a cero... Este test está lleno de... Dredajes... Vale... Vamos a ver... Los... Cada del talismán... Espada de valor... Es que estas... Estas cosas... Realmente... No se para que... A Felix si que le iba a coger un arco... Porque tiene para... Tiene para arco... Arco bendito... Está bien así... Los batallones... Si que los tendríamos que... Mejor... Habilidades... Tiene... Eh... A la... A la... He... Vale... Eso es lo que tengo... Xamir tiene lanzas, hacha, Kree, intercambiar con lanzas, y a retirar conjunta, si intercambiamos con un par de sables, arcos, flame, está usando lanzas BF, un par de sables, mando, potencia suerte, un par de sables, esto es como están de ayudantes, espadas, mando, fe, estrategia suerte, densidad, velocidad y da con lanzas, porque lanzas no las usamos con Bernardeta, igual que lanchada con Petra. ¡Suscríbete al canal! Ya vea, de esto no lo vamos a tocar. Vale, ahora quedaría los batallones. Están todos reforzados. Bueno. Pues vamos a guardar. y vamos a luchar, a ver qué tal se nos da. y vamos a guardar. y vamos a guardar. y vamos a guardar. y vamos a guardar. ¿Eso? ¡No! No me digas. No me digas. No me digas. ¡No me digas! ¿No me digas? Que me los han puesto repartiditos, tío. ¿Quién va al carro? La puerta ya no va a aportar, ¿no? Esta es una niña diosa, ha pasado a cero. Es que esto ya ha entrado aquí el... Voy a este, a ver si el otro es mío. No sabía el movimiento que tiene esto. No sé si el otro es mío. No sé si el otro es mío. No sé si el otro es mío. No me gusta nada. No sé si el otro es mío. No sé si el otro es mío. No sé si el otro es mío. Hay que ir a los dos Hay que ir a la una Ahí no llego Bueno, no tengo que moverse Ciri se va a quedar aquí con Paquearía Bightless No, me moví a todo ya A estos Vamos a ver No me gusta, no me gusta nada esto Lo que voy a intentar es reunirlos a todos Voy a me echar la pirula Este La espada suprema Pues no la tengo Eso es, va a llorar Muy bien Vale, que es el Es ese, es decir, que es el bicharrago que es Muy bien, está bien Mira, el nivel de la cerda No hay nada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh no! ¡Que no llegue! Otra puerta Voy a utilizar la espada de plata No, no me voy a hacer tampoco la de pronto La puerta Lo voy a dejar aquí Perfecto, lleva de puerta Vale Están los cuatro Fijad, lo vamos a mandar aquí con Katherine El Baile lo hemos dejado suelto, eh Eso es un punto negativo A Katherine le ha hecho daño A Samir No ¡Sí! Este objetivo es el titán Bien, el titán caiga Que va a caer Ahora está el caballero este Que nos va a joder un poco No mucho, la verdad Queda muy tocado Confiemos en que no Que hay 17 Ahí Va a botar el movimiento Esperamos ¡Ojo! Bueno, aquí se tiene una taca ¡Gracias! 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 Vamos a confiar que el Titán este no pueda con Fénix. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Luis Kame se es jodido, ¿no? Ahí va Me hace mucho daño Hay un fallo ahí de estrategia Vamos a quedar a tres A uno, a dos, tío El lado jodido es este, Haga Decidil, a ver Decidil, tío ¿Para qué coño tienes el...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo que esperaba yo ¡Suscríbete al canal! Voy a aportar a Arke-12, tío. A sufro por Petra. Voy a aportar a Arke-12, tío. Voy a aportar a Arke-12, tío. Voy a aportar a Arke-12, tío. A ver si yo sería juntar a todos y sobrevivir con Ferdinand. Gracias por ver el video. Y el 49. Llamó la atención del... Llamó la atención del... Llamó la atención del... Llamó la atención del... ¿Qué mierda esta? Llamó la atención del... Es que viene otro titán, tío. Llamó la atención del... 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 Y ya está listo... No molesta... Y ya está listo... Y ya está listo... Le damos la vida a ese hombre, a Félix Ha protegido de alguna manera Muy bestia Hostia, otro caballero de estos Están poniendo nerviosos ¿Esta casilla qué hace? Otra flechita Oh, se ha roto, tío ¿Cómo no va a venir hasta aquí? Voy a intentar ni mandar a Ferdinand A mandar a esa gente de ahí Me cansaría, ¿eh? Ahí la tocaría Tampoco podría atacar Es una butada grande Nos jugamos este turno Ok darum Speech ¿Tuna parte? ¡Zú! ¿Tú tienes que darle? ¿Tú tienes que darle? Nah, peolo Es Kylo ¿Tú tienes que darle? Mira ¿Tú tienes que darle? ETC Lo Es Uah, lo ha dejado 3 Qué grande petra Venga Chaolin, quieres sacar tú con él Loco sanador Bueno, bastante bien, ¿no? Este el pobre Es que Gaspar no sé por qué aguanta tan poquito los golpes Bailes, tío Alfa, baila Bueno Ya cambió el rumbo el titán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 vuelo para atrás si me lo toco por aquí ahí toca a Aspar vamos a estar de acuerdo todos en venir hacia aquí este y este no me llegan es decir, a este le voy a pegar un palazo ahora aquí vamos a ver 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 si si chaval que solo el 3 lo hace el 21 lo hace lo hace solo cuando Muy bien, Félix. Por fin te veo en un asco. Oh, no, 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 no. ¿Aparcían nuevos? Pero no es mal Kaspar, tío. ¿Aparcían nuevos? ¿Aparcían? 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 ¿Aparcían?